Alejandro Caro pasó de escribir pequeñas piezas musicales por instinto en su habitación a leer su nombre en los carteles de películas en las antesalas de los cines cuando tenía 16 años. Sus inicios en la música se remontan a la edad de 10 años, cuando se interesó por estudiar guitarra clásica al lado del maestro Felipe García y cuatro años después comenzó en el mundo del piano con los maestros Jesús David Kamalich y Alfonso Cabrera. Entré a la carrera de licenciatura en Música en la Universidad de Sonora. Ahí fue cuando ya me interesó dedicarme a la composición formal. Llegó un día en donde me hicieron un encargo de usar una pieza que yo había hecho para un comercial de agua a aromocillos. Se me hizo muy padre, no sé, cómo trabajar la imagen con la música, etc. Fue un viaje sin regreso que para Alejandro marcó el inicio de su trayectoria en dos de las siete bellas artes, la música y el cine. Con las ganas de aprender, de trabajar y de adentrarse más al mundo de la música de cine, el joven decidió dejar Hermosillo para vivir en la Ciudad de México. O sea, quería aprender música para cine, pero quería aprender trabajando. Y trabajé con diferentes compositores, fui asistente de unos, etc. Aprendí cómo era el trabajo en la vida real, o sea, después de ese tiempo me regresé a vivir en el bolsillo y empecé a trabajar en este campo. Fue cuando yo y mi compañera Mayra Lepro iniciamos una empresa que se llama Ambition Production y hacemos preparación musical para grabaciones de música para cine, como trajes comerciales, etc. Hoy en día cuenta con más de 30 créditos como compositor y productor de música para cine, según su perfil de IMDb. Entre sus trabajos se encuentran películas como Ahí viene cascarrabias, Chivas, la película, Cuando los hijos regresan, Silencio, Jesús de Nazaret y Deseo, Deseo. Esta última lo hizo acreedor al Premio Pantalla de Cristal por Mejor Música Original en el Film Festival en Canadá. Conoce más sobre esta y otras buenas noticias en el portal www.proyectopuente.com.mx